Corre que corre que te remate el viento Cuando te veo tu cara yo me estremeco Que eres la primavera de mis sueños Corre que corre que te remate el viento Cuando te veo tu cara yo me estremeco Que eres la primavera de mis sueños Dime si me quieres ir o me está dando tormento No me consientas de verdad, tú eres para mi difusión Dime que te pasa si no recuerdas los momentos Hay que los dos juntos vivimos pero todo era incierto Júgate con mi amor y con mis sentimientos La culpa la tuve yo por tonto y creérmelo Me llevo a la deriva como un barco perdido Y me buscándola no sé A ver si encuentro mi destino Corre que corre que corre que te remate el viento Cuando te veo tu cara yo me estremeco Que eres la primavera de mis sueños Que eres la primavera de mis sueños No te peinamos todo lo que sufro Que si te digo la verdad Tú me ignoras por segundo Me llevo a la deriva como un barco perdido Y me buscándola no sé A ver si encuentro mi destino Corre que corre que corre más que el viento Cuando te veo tu cara yo me estremeco Que eres la primavera de mis sueños Corre que corre que corre que corre más que el viento Cuando te veo tu cara yo me estremeco Que eres la primavera de mis sueños Corre que corre que corre más que el viento Cuando te veo tu cara yo me estremeco Corre que corre que corre más que el viento 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 Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Mi amor, por la esquina no te escondas más chiquita Dime qué te pasa, dime lo que quieres Busca tu otro cariño, que eso es lo que tú quieres Yo a ti te daba todos los caprichos Quieres que ya no puedo dártelo, bésate tú al olvido Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Mi amor, por la esquina no te escondas más chiquita Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Mi amor, por la esquina no te escondas más chiquita Dime de verdad Si no responde a mis cartas Mi corazón se va apagando Y él quiere volar Porque tanto tiene Tú tanto vales Esto lo dice un viejo de paz Que ya no es mi dedillo Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Mi amor, por la esquina no te escondas más chiquita Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Mi amor, por la esquina no te escondas más chiquita Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Y él quiere volvẽ lo que sí Si no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Que ya no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Mi amor, tú no olvídas de dir Ya no vuelves tú, yo te iré persiguiendo Mi amor, por la esquina no te escondas más chiquita Ni yo te escondas más chiquita ¡Viva! 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 Vive la vida, tope niña, vive la vida con encantos, vive la vida con alegrías, vive la vida que son dos días, niña, y no viene querida. A veces, pero muchas veces, nos podemos criticar los despectos de la gente. A veces nos queremos darnos cuenta Que se pueda criticar de toda la gente Esto no puede ser que dejemos de ser humanos Eso no puede ser que dejemos de darnos la mano Esto no puede ser que siempre estemos peleándonos Eso sí puede ser que sejamos más solidarios Por eso hay que vivir la vida Y le damos la espalda a la vida y al rencor Porque todos son malos Por eso hay que vivir la vida Y le damos la espalda a la vida y al rencor Porque todos son malos Vive la vida tope niña Vive la vida con encanto Vive la vida con alegría Vive la vida que son dos días niña Y no dirá el que dirá Vive la vida tope niña Vive la vida con encanto Vive la vida con alegría Vive la vida que son dos días niña Y no dirá el que dirá Vive la vida con alegría A veces Pero muchas veces No podemos criticar Los defectos de la gente A veces No queremos darnos cuenta Que se pueda criticar De mal y mal a la gente Eso no puede ser Que dejemos de ser humanos Eso no puede ser Que dejemos de darnos la mano Eso no puede ser Que siempre estemos peleándonos Eso sí puede ser Que seamos más solidarios Por eso hay que vivir la vida Y le damos la espalda a la vida y al rencor Porque todos son malos Porque todos son malos Por eso hay que vivir la vida Y le damos la espalda a la vida y al rencor Porque todos son malos Vive la vida tope niña Vive la vida con encanto Vive la vida con alegría Vive la vida que son dos días niña Y no dirá el que dirá Vive la vida tope niña Vive la vida con encanto Vive la vida con alegría Vive la vida que son dos días niña Y no dirá el que dirá Vive la vida tope niña Vive la vida con encanto Vive la vida con alegría Vive la vida que son dos días niña Y no mire qué dirá Vive la vida, pobre niña Vive la vida con el canto Vive la vida con la alegría Tú me enseñaste a querer Cuando yo te conocí Y muy pronto yo aprendí Y junto a ti fui feliz Ahora me enseñas a odiar Y yo no quiero aprender Pues me gusta mucho más La lesión de tu querer Viví mi vida por ti Y sin querer te perdí Ya solo puedo recordar Pues nunca volver a amar Tú nunca me comprendías Cuando más te quería A más depresión tú me hacías Y así poco, poco, morías Viví mi vida por ti Y sin querer te perdí Tan solo puedo recordar Pues nunca volver a amar Nunca me comprendías Cuando más te quería A más depresión tú me hacías Y así poco, poco, morías Ay, no me hagas aprender Antes yo te odio a ti Y si aprendo la lesión Tú te puedo arrepentir Ahora tú vives con otra Te deseas Te deseas Que estás feliz Pero todo se te acaba Recuerdo que aún te quiero a ti Viví mi vida por ti Y sin querer te perdí Tan solo puedo recordar Pues nunca volver a amar Tú nunca me comprendías Y cuando más te quería A más depresión tú me hacías Y así poco, poco, morías Viví mi vida por ti Y sin querer te perdí Tan solo puedo recordar Pues nunca volver a amar Tú nunca me comprendías Y cuando más te quería A más depresión tú me hacías Y así poco, poco, morías Viví mi vida por ti Y sin querer te perdí Tan solo puedo recordar Pues nunca volver a amar Tú nunca me comprendías Y cuando más te quería A más depresión tú me hacías Y así poco, poco, morías Viví mi vida por ti Y sin querer te perdí Oye, muñeca, mira cómo bailo Mira, chiquilla, cómo te la canto Oye, muñeca, mira cómo bailo Mira, chiquilla, cómo te la canto yo Así que te la canto yo Así, cara, que te la canto yo Así que te la canto yo Escúchame, mírame Escúchame, mírame Te aprenderá Baila hasta rumba Alta los brazos Que lleguen hasta el cielo Mueve la cintura Lo vea al mismo tiempo Vete una vuelta Una vuelta de un salario Lo vea al menos tres vestidos Mirando al mismo tiempo así Así En el mismo tiempo así Pobiendo la cintura En el mismo tiempo así Pobiendo la cadera En el mismo tiempo así Te nose aastes vestido En el mismo tiempo así Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Oye muñeca, mira como bailo, mira chiquita como te la canto yo Así que te la canto yo, así que te la canto yo Escúchame, mírame, escúchame, mírame, ya prenderá a bailar esta rumba Alta los brazos que lleguen hasta el cielo, mueve la cintura, lo que es el mismo tiempo La duro ha vuelto, no vuelve tu cerebro, revéngate sentido, girando al mismo tiempo así Así, al mismo tiempo así, moviendo la cintura Al mismo tiempo así, moviendo las caderas Al mismo tiempo así, revéngate el vestido Al mismo tiempo así, baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Baila conmigo y no para de bailar, que es el ritmo loco de Taragoza Fue en mi ritmo mi corazón Fue en mi vida una ilusión No ves yo que te daba Tendrános mi razón Aquí termina la historia Que es la que cuento yo Esa mujer marina Que no tenía razón Eres un joven y bonita Ya ves un poco de su vida Y hace toda la fuente Tendrános mi familia Fue en mi ritmo mi corazón Fue en mi vida una ilusión No ves yo que te daba Tendrános mi razón Fue en mi sueño Mi gran pasión Fue en mi cielo Mi gran amor No ves yo que te daba Tendrános mi razón Tendrános mi corazón Fue en mi vida una ilusión No ves yo que te daba No ves yo que te daba Tendrános mi razón Tendrános mi razón Tendrános mi razón Tendrános mi razón No ves yo que te daba Tendrános mi razón Por mi vida, por mi vida, una ilusión Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ella me tiene loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ella me tiene loco de amor Me tienes loco de pasión, tú me tienes loco de amor Si pudieras encontrar la fuente de la vida en busca de tu amor que no se me olvida Si supieras encontrar donde está ese secreto nunca jamás me volverías a enamorar de tu caricia sin ti ya y de tu pasión Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Me tienes loco demasiado, tú me tienes loco de amor Si pudiera yo encontrar un mundo más justo y nos pongamos a conversar Se arreglamos un poquito, si supiera yo encontrar mi noce de estrella Y paseando por la luna en una goce serena que no se me apagina que a la vez tan bella Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate tú de mi mente mujer, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate que ya me tienes loco de amor Quítate, quítate que ya me tienes loco de amor Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!